Hola, buenos días. Hoy vamos camino del Pochmal. Estamos a unos 2.300 metros de altura, en pleno pereneo. Por aquí hay mucho acónito, por lo que vamos a comentar un poco sobre esta planta y también de alguna otra planta que la acompaña. Este es el acónito Napelus. Es de flor azul y por aquí es muy abundante. Entre 2.000 y 2.500 metros es donde más se desarrolla. En sitios húmedos o al lado del río. Es la planta más tóxica de Europa y la segunda del mundo. Solo por detrás del acónito Ferrox, de aspecto similar que está en el Himalaya y es considerada la más tóxica del mundo. Se calcula que ingerir unos 4 gramos de esta planta puede ser mortal, especialmente de su tubérculo, parecido a una pequeña zanahoria. Aquí en el Pirineo, además de este acónito azul, podemos encontrar el de flor blanca y el de flor amarilla. Algo menos tóxicos, pero igual de hermosos y peligrosos. Si no los conocimos, ni sabemos cómo manipularlos, mejor ni tocarlos. Antiguamente fue muy utilizada como planta medicinal y es de interés farmacéutico. Actualmente se utiliza en medicina ayurvérica, en medicina tradicional china. También se utilizó su potente veneno para eliminar escorpiones, lobos, osos y cualquier animal o persona, considerados alemanes o enemigos. En realidad, no se puede evaluar si ha salvado más vidas de las que ha quitado. Pero es una planta interesante. Su principal peligro está en confundirla con el brúcol o cúscol, o algunos apios o plantas silvestres comestibles. Cada año hay desgracia al preparar una ensalada de acónito, pensando que es otra planta comestible. Acabando en el hospital, o en el peor de los casos, en el camposanto. Muchas veces, estas intoxicaciones afectan a familias enteras, igual que con las setas tóxicas. En Japón también hay confusiones con el nirinsou, que es una planta silvestre comestible bastante utilizada. En otros países también hay plantas parecidas. Cuando las plantas son jóvenes, es fácil confundirlas porque son parecidas. Cuando están en flor, ya no se confunden. Aquí vemos varios acónitos mezclados con la pulsatina alpina, que también es tóxica. Pero el exagerado amargor de su veneno hace imposible masticar ni una pequeña porción de hoja, porque su amargor nos queda en la boca y nos obliga a escupirlo. Por eso no es peligrosa. Como vemos, cuando están en flor, son fáciles de identificar. El acónito es azul y la pulsatina tiene una flor de viento. Si no estáis muy, muy seguros, mejor ni tocarla, porque en estas montañas hay unas 50 plantas bastante tóxicas, y a veces están mezcladas buenas y malas. Para recoger plantas comestibles, lo mejor es que os acompañe un experto, por lo menos las primeras veces, igual que con las setas. Por aquí, vimos varios naturales con acónito, pulsatina, ortigas, cardo perinaico y otras plantas que tienen medios de defensa para sobrevivir en este entorno tan duro. Por ejemplo, a mi espalda hay un arbusto achaparado, que también contiene sustancias tóxicas para que los animales herbívoros no se coman sus hojas. Es un rododendro silvestre que puede tener unos 100 años. Es muy abundante y a principios de verano, cuando está florido, la montaña se torna de un hermoso color rojo-rosado. También fue una planta medicinal, pero cuidado porque es tóxico. Este inebro, de mi izquierda, también es una planta tóxica, aunque sus frutos, las nebrinas, se utilizan para aromatizar la ginebra y algunos platos, pero en poca cantidad. Continuando por aquí, vimos otra planta que debemos respetar, por su muy alta toxicidad. Es la ballestera. Se conoce como planta de los ballesteros, porque antiguamente, con su zumo, envenenaban las flechas y machetes que utilizaban. Tiene un potente veneno, que en menos de media hora es efectivo. Se utilizó como planta de uso medicinal, veterinario y plagicidad, pero actualmente se ha desechado por su alta toxicidad. Bueno, seguimos observando el aconeto y vemos que sus flores están muy visitadas por abejas, abejoros y otros polinizadores. Vienen por su sabroso néctar, que es lo único de la planta libre de tóxicos. En este caso, las abejas también vienen solo por el néctar, sin llevarse cargas de polen para alimentar a sus larvas en la colmena. O se llevan pequeñas cantidades porque el polen sí que es tóxico y en exceso mataría a sus larvas. Hay algunos polinizadores que al no poder alcanzar el néctar en el fondo de la flor, han aprendido a robarlo perforando por detrás de la flor. Así evitan invadornarse excesivamente con su polen tóxico. El aconeto es una planta periné, que a finales de otoño se seca y parece que muere, pero eso solo es aparente. De esta manera, su tubérculo permanece bajo tierra a 0 grados, protegido de los 20 grados negativos ambientales, que asolan esta zona en invierno. En primavera, brotarán nuevos vástagos con fuerza que florecen a mediados de verano. Es una planta muy tóxica por ingestión, pero si la manipulamos también puede producirnos entumecimiento y efecto de anestesia local. Aunque no acostumbra a ser grave, es mejor no tocarla. Sus efectos tóxicos son más altos en invierno que en verano, igual como ocurre con la cicota. Es una planta que cada año produce una importante cantidad de muertes en China. Aunque el gobierno chino prohíbe su comercialización, aún se utiliza en su medicina tradicional. También allí, aún existe la costumbre o necesidad de automedicarse. Y entre un gramo más y un gramo menos, está el remedio definitivo, que curará todos los males eternamente, por los siglos de los siglos. Aquí vimos algunos campos cultivados en China. También se utiliza como planta ornamental en algunos jardines y queda espléndida. Opino que no hay que demonizarla, pero sí conocerla y respetarla. La venta de sus semillas está normalizada. Yo he intentado cultivarla en maceta, pero aquí, a orillas del mar Mediterráneo, no es su clima y no crece más de 50 centímetros. Bueno, hasta aquí por hoy.